Amigos, amigos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Saluditos para todos. Buenas tardes, amigos. Oigan, nos encontramos esta tarde con Obed. ¿Obed qué, por favor? Benavides. Obed Benavides. Viene desde la hermana república de Nicaragua. Tres días ha viajado para estar aquí en RG Estudios Guatemala. Ya se hizo presente en Canagladis. Seguramente tuvo mucho apoyo por allá. Es un muchacho, aparte, pues, talentoso, humilde. Pues, espero que la gente te apoye, bro, de tu país. Y la gente de Guatemala también. Y, pues, este, bienvenido a RG Estudios Obed Benavides. Benavides, duro apellido, Nica. Eso. De Nueva Segovia nos visita el muchachón. Y, ¿qué creen? Pues, viene a grabar... ¿Cuántas canciones vas a grabar? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí en Guatemala, bro? O sea, lo... Si me dieron, si me dieron la oportunidad, puedo grabar unas varias. Y puedo ir a mi casa a regresar también. ¿Tanto así? Sí. O sea, ir y venir. ¿Así? Tres días, bro. Qué sacrificio para venir a demostrar su talento hasta Guatemala. Y, sin duda alguna, pues, estamos muy honrados y agradecidos con toda la gente que ha venido de diferentes países. Esto sigue creciendo, Rigo, no sé cómo lo ves vos. Mucha gente a veces cree que esto ya se acabó. No, no, para nada. De hecho, hay otro arriba esperando una oportunidad ahorita para grabar. Correcto. Ahí está. Ahí está esperando. Están haciendo turno para grabar. Y, pues, este... Contanos, Obed, de Navides, ¿qué vas a grabar hoy? Este, El Amor de mi Vida, de Camilo Sexto. Camilo Sexto, El Amor de mi Vida. Yo ya te escuché cantar hace un ratito, haciendo las pruebas. Ajá, sí. La verdad que, a mi gusto, pues, canta muy bien, este, Obed. Tiene un vibrato muy natural, muy de él. No es un vibrato aprendido. Usted lo van a escuchar, muchachos. Compartan la transmisión para llegar a más personas. Y, pues, estamos aquí en RG Estudios Guatemala. Así que, Obed, vamos a escuchar entonces cómo canta este talento nicaragüense. Bienvenido a RG Estudios, bro. Muchas gracias. Un saludo a toda tu gente que te está viendo. Saludo a todos. Muchas gracias a todos por todo. Allá, Nicaragua. Nicaragua, y saludo a Melqui Zambrana, la página Kinali. ¿Kinali? Sí, él siempre me está viendo en vivo, en todos los envíos. Vamos con todo, pues, vamos. Calidad, calidad. Tenemos en mi país, mi raíz, 300 personas. Y yo tengo 45. Vamos, Obed. Vamos, amigos nicaragüenses. Entonces, apoyemos al paisano que viene con todo. Me duele más. Hasta la segunda intro, hasta la segunda intro. Eso es para que la gente vea que estamos totalmente en vivo, amigos. Vamos con todo. Gracias, Leonardo. Saludos. Compartamos gente bonita de Nicaragua. Y hagamos viral a este talentazo que viene desde Nueva Segovia. Dice... Me duele más dejarte a ti, que dejar de vivir. Me duele más tú a Dios, que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Vamos con todo. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Resón. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. Te arrodillas, te ruego, no me dejes así. ¡Excelente, excelente amigos! Vamos a compartir entonces todo como nos ha encargado de ser viral. El talento nicaragüense. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. Te arrodillas, te ruego, no me dejes así. Te arrodillas, te ruego, no me dejes así. ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido? En la espalda de tu olvido, tu silencio y tu dester. Que no está cantando en vivo Dicen aquí No está cantando en vivo Ajá, yo pienso que para la gente es demasiado Demasiada la afinación que no creen que está cantando en vivo Échale, échale así nada más El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Dice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón ¿Qué más quieren muchachos? ¿Qué más quieren? Se los dije, tiene un vibrato natural muy bonito y un oído bien educado este muchacho 18 años tiene, viene de Nicaragua Nicaragua tiene muchos talentos este rigo La mayoría, o sea, el país que más talento nos ha mandado aquí a Guatemala ha sido Nicaragua Correcto Han venido muchos, muchos paisanos tuyos Y Nicaragua Me da mucho gusto porque Este, está superando, o sea Tienen varios representantes muy buenos Oigan, tiene a la Miss Universo Correcto La Cheili La que hacen a catamales, dicen allá, ¿verdad? Vendían a catamales La que hacen a catamales, ya me dio hambre Vámonos No, ya te lo han sido grabado, Rachelito Vamos, vamos, con todo Este, ¿cuándo sale este video? Ah, ¿qué día es hoy? Miércoles Miércoles, quizás, fue viernes Viernes, el viernes está Muchachos, sigan apoyando a Obed Benavides ¿Tenés página, Obed? Sí ¿Cuántos seguidores tenés? Un poquito, la calle con el, este, Centomorquilla ¿Hace dos días? Sí, Obed Benavides Obed Benavides Obed Benavides, muchachos, sigan a Obed Benavides, talento, 100% Nicaragüense ¿Cuántos tenemos ahí en el país, papo? Aquí tenemos casi 500 personas Va, papo Ajá ¿Ahí? 83,000 83,000 Muchas gracias, señores Nos vemos en la próxima Saluditos Bendiciones para todos